Hay un pilar muy importante, te estoy hablando del licenciado Rogelio Barrios Mena, que nos va a platicar en esta entrevista algo muy importante de cómo se ha ido formando el USEM. Así que vamos a verlo y regresamos. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Yo soy Alejandra Bundis. Me encuentro el día de hoy con el licenciado Rogelio Barrios Mena, el exdirector de planeación de USEM. ¿Cómo te encuentras, Rogelio? Ale, muy bien. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias a ti. ¿Podrías platicarnos un poco de cuál es la función principal del Departamento de Planeación de USEM? Bien. Bueno, como tal Departamento de Planeación, lo que nos enfocamos es en generar las directrices adecuadas para prever el desarrollo y el crecimiento de la institución en todo sentido. Desde oferta educativa, nuevos planteles y básicamente es prever el crecimiento como tal. ¿Qué papel desempeñas en la dirección de planeación y cómo ha sido tu experiencia en este puesto? Bueno, ha sido una experiencia muy importante, muy trascendental desde el punto de vista personal y profesional. Te platico un poco, mi departamento se compone de diversas áreas. Y bueno, básicamente lo que yo hago es planear, dirigir, organizar y controlar ese departamento. Hacemos un estudio, un análisis donde enfocamos varias variables y en función de ellas tomamos decisiones respecto al crecimiento y desarrollo de la propia institución. ¿Qué factores se toman en cuenta para decidir hacia dónde va a USEM? Bien, como te digo, hay muchas variables que tomamos en cuenta para tomar una decisión respecto a dónde abrir, a dónde crecer, qué nuevos programas ofrecer. Entonces, te puedo decir, son variables demográficas, variables socioeconómicas, variables de mucho tipo, ¿no? Pero al final del día, el resultado final es el que nos lleva a la toma y decisión de dónde vamos a ubicar la institución, dónde vamos a aperturar, ¿no? Pero no me atrevería a enfocarme en una o dos variables, son muchas, como te digo, demográficas, poblacionales, socioeconómicas. Al día de hoy, ¿cuántos planteles hay de USEM, tanto locales como foráneos? Bueno, al día de hoy, ya aperturados, son 33 planteles, tanto locales como foráneos son 33 planteles. ¿A qué crees que se deba al crecimiento tan acelerado de USEM, porque han sido 12 años y ha crecido inmensamente? Yo te diré que son muchas las variables que contribuyen a ese crecimiento, pero me voy a enfocar a solo una, que es el cumplimiento exacto de nuestra misión, que reza de la siguiente manera, el cambiar vidas a través del estudio, es decir, a la ejecución perfecta de esa misión. ¿Podrías adelantarnos un poco de hacia dónde va y alguna exclusiva que nos puedas compartir? Tenemos previstas varias aperturas, te puedo decir que estamos muy enfocados en el centro de la república y sobre todo en el norte como tal, y por ahí estamos ya generando un proyecto bien interesante hacia Centroamérica, que es el proyecto estrella del instituto para este año. ¿Algún consejo que quisieras darle a las personas emprendedoras que tienen algún proyecto o que están planeando tener algún proyecto? Yo creo que dos cosas para la gente emprendedora. La primera es soñar. Es importante la TVC a soñar porque cualquier proyecto comience de una idea, por muy complicada que sea. Y la segunda, que para mí es una parte sumamente importante y sustancial del emprendedor, es el tema de la visión. El tema de la visión, es decir, que el emprendedor tiene que levantar su cabeza del bosque y ver más allá de lo que ve el de al lado, de lo que ve el competidor. Y esto sin duda les dará unos cuantos pasos adelante de la gente que va al lado. Yo, una de esas dos cosas me quedaría para el tema del emprendedorismo. Muy bien. Bueno, te agradecemos enormemente tu presencia el día de hoy. Te agradecemos también el hecho de lo que se ha logrado en USEM, lo que ha logrado la institución a lo largo de 12 años. Y pues, nuevamente muchísimas gracias y les deseamos muchísimo éxito a todos en USEM. Muchas gracias a ti.